El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que frente a las labores de seguridad interior que realizan las Fuerzas Armadas en el país, es indispensable contar con un marco jurídico que regule su participación en estas acciones. Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a la ley promulgada en diciembre del año pasado, nuevamente estamos frente a un vacío legal que debe ser subsanado. Corresponderá a la nueva legislatura y al próximo gobierno dar la certeza jurídica necesaria para la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior. Al encabezar la ceremonia de imposición de condecoraciones y ascensos de las Fuerzas Armadas en el marco del 108 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente aseveró que hacer frente al reto de seguridad pública habría sido impensable sin la decidida participación de las Fuerzas Armadas. Ciertamente se trata de un respaldo subsidiario y temporal que se brinda a distintos estados de nuestro país a petición expresa de los gobernadores. Ante la debilidad de las policías locales, haber procedido de otra forma habría significado abandonar a su suerte a la población afectada. Tras seis años de ser su comandante supremo, he confirmado que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada están siempre únicamente al servicio de la Nación. Más allá de colores e ideologías, su única bandera es y será siempre México. Les agradezco su respaldo institucional y su entrega a las mejores causas de la Nación. Siempre estaré muy orgulloso de cada uno de ustedes y de las instituciones militares y navales que hoy, como ayer, son pilares de nuestra Nación. En ese mismo evento, oficiales de representantes de las Fuerzas Armadas entregaron un reconocimiento al presidente Peña Nieto por su labor e invaluable apoyo a las tres Fuerzas Armadas de México como Comandante Supremo durante todo su mandato. Notimex